¡Hey! ¿Qué onda Psycho Squad? ¿Cómo se le están pasando? Mi nombre como ya lo saben es Burbuja Psicópata y el día de hoy muchachos estoy muy contento y de nuevo vamos a estar haciendo otro video de perforaciones Psycho Squad debido a que en estos momentos me he querido concentrar muchísimo a la comunidad me he querido concentrar muchísimo en contestar todas sus preguntas que tienen sobre todo ahorita en la cuestión de perforaciones porque creo que son dudas algunas muy importantes que sería bueno que las contestara lo más rápido posible antes de comenzar este video Psycho Squad me gustaría decirles que si les gustan todos estos tips e información que brindamos en los videos de perforaciones vayan al primer comentario de la caja porque por allá les dejo una playlist donde están todos los videos cerca de este tema para que puedan simplemente darle click y ponerse a disfrutar todas las decenas de clips que hay por allá y también recuerden suscribirse, darle like y comentar para que esta comunidad vaya creciendo poquito a poquito y eso me motiva muchísimo a mí a seguirle subiendo videos pero bueno muchachos sin más vamos a darle el día de hoy Psycho Squad me gustaría hacer un video la verdad bastante simple quería platicarles acerca de las curaciones que se tienen que hacer en el piercing de la lengua porque es una duda bastante frecuente sobre todo en uno de mis videos que hice acerca de la perforación del smiley y en Instagram muchos de ustedes me preguntan qué es lo que tengo que hacer para mantener una buena higiene y que no se nos vaya a infectar una perforación tan importante algo que me gustaría darles de consejos principales Psycho Squad para que en el momento que ustedes decidan hacerse su perforación y antes de comenzar con las curaciones me gustaría poderles dar un par de tips de cosas que yo hice cuando tenía mi perforación y lo que creo más conveniente la primera cuestión Psycho Squad que a mí me gustaría recomendarles cuando ya se van a hacer su perforación de la lengua es que estén bien conscientes de que esta perforación es bastante peligrosa por lo cual yo no voy a estar haciendo un video de cómo perforárselos en casa Psycho Squad si nos hacemos una perforación por ejemplo aquí en el oído y nos sale chueca, nos sale mal, lo que sea que pase no es tan grave como si nos va mal la perforación de la lengua entonces por ese motivo pues no voy a estar haciendo el tutorial pero sí me gustaría recomendarles qué es lo que tienen que hacer para mantener su salud en óptimas condiciones la primera cosa es que me gustaría recomendarles a ustedes es que usaran una pieza plástica o acrílica para que en el momento de que ustedes, porque estoy 100% seguro que les va a pasar y todas las personas que anden buscando este video para saber cómo cuidar sus perforaciones sí les voy a recomendar en algún momento de sus vidas van a morder la pieza ya sea cuando están comiendo, ya sea cuando están platicando o ya sea cuando están haciendo por ejemplo algún deporte de contacto y es súper importante que nosotros tengamos algo suave dentro de nuestra boca que podamos morder y que no nos vaya a causar pequeñas fracturas en los dientes que se podrían llevar a algo muchísimo más complejo entonces ese sería el primer tip Psycho Squad que después de que ustedes ya pasen el periodo de recuperación donde les dan la pieza medicinal esto se lo recomiendo obviamente pues que vayan a un estudio no con un amigo, no con un primo, no ustedes en línea y ya que la tengan después de dos semanas donde van a estar teniendo que hacer un tratamiento con enjuague bucal hilo dental y obviamente un cepillado mínimo de dos veces al día van a poder cambiar el arete y ya van a poder estar con su perforación con el 70% completado de todas las cosas que tenemos que hacer para el proceso de curación Psycho Squad lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar nuestro cepillo de dientes y nuestra pastita que sea de su preferencia se cepillan de dos a tres veces al día después de cada comida ya lo que sí les voy a recomendar es que utilicen hilo dental al igual que un enjuague bucal pero yo les recomendaría que fuera sin alcohol para que no les fuera a lastimar la herida, irritarla o algo peor para este ejemplo quiero aclarar que este sí tiene alcohol Psycho Squad entonces este no se los recomiendo como tal pero pueden ir simplemente a la farmacia y comprar uno que no tenga al momento de hacer el cepillado tienen que tener muchísimo cuidado Psycho Squad porque el área donde ustedes se van a perforar si es que ustedes ya lo están viviendo en estos momentos me van a rectificar en la caja de comentarios que se hace una inflamación bastante grande en la lengua lo que significa que vamos a hablar un poquito aquí y vamos a ser incómodo como aproximadamente por los primeros tres días pero ya después eso se baja y podemos hablar de mejor forma una recomendación que yo les voy a hacer es que mientras obviamente estén en este proceso de curación es que se compren paletas de hielo algo obviamente que no sea picoso tienen que cuidar muchísimo su dieta no ingerir irritantes, no ingerir alcohol, tabaco no besar a nadie ni mantener contacto de alguna otra forma si es que me entienden la verdad estas perforaciones son super cool Psycho Squad pero sí son de bastantes cuidados ya cuando nos metemos sobre todo a la cuestión por ejemplo de la mucosa ya son cosas más sensibles porque lo que sucede es que nosotros vamos a tener más probabilidad de infectarnos en un área que todo el tiempo está húmeda porque es campo fértil para todas las bacterias e infecciones que se pueden dar por allá super importante que sigan estos pasos al pie de la letra si tienen alguna duda en la caja de comentarios vayan y háganmela saber porque yo voy a estar contestando con unos pequeños videos dos interrogantes para que puedan mantener su salud en óptimas condiciones algo que frecuentemente sucede cuando nosotros tenemos una perforación dentro de la boca Psycho Squad es que se le va haciendo una placa dentobacteriana que es muy importante que nosotros la removamos para que no nos vaya a causar problemas porque aparte de todo se ve bastante fea es como que un recubrimiento blanco que se le hace a la perforación y al piercing es muy importante que se le dé un cepillado constante para que no vayan a tener ese problema pero recuerden que es super importante que no se quiten la perforación hasta que sane completamente porque si no al momento de ustedes de quitársela se les puede cerrar y al momento de tratar de abrirla puede ser bastante doloroso pero bueno Psycho Squad en verdad espero que les haya gustado este video sobre todo que haya sido muy informativo para ustedes recuerden que siempre estoy al pendiente de sus comentarios y mensajes a través de Instagram, TikTok y YouTube pero bueno muchachos sin más los veo en el siguiente video y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!